El club rotario Frank Deli Granagua Catojubaya otorga el presente reconocimiento a Samantha Uballe de ARTV por su extraordinaria trayectoria en los medios de comunicación y por el apoyo permanente que ha brindado a Rota International a este club en lo particular en la difusión de importantes actividades de actriz firma el gobernador Martín Ortiz y la presidenta Anacay Moncal ¡Bravo! ¡Elis! ¿Elis Arcas?